Este temita de esta fecha es porque con Yvonne hicimos una canción que se llama Vive La compusimos, un día yo estaba haciendo canciones que no puedo parar y le mandé una estrofa y le dije ¿qué te parece si le pones otra estrofa y un puente? Me dijo sí de una, listo Así esta chica me devolvió una cosa espectacular y por Whatsapp compusimos un tema A los 9 meses lo grabamos, hicimos un videoclip lo editamos a Sasa y con ustedes vive señores y señoras Bueno esto para mi es muy espectacular porque componer canciones con mujeres conscientes, comprometidas para cambiar un poco el pequeño mundo de cada uno es espectacular qué sé yo, no soy una gran inventora de nada entonces vivo mi vida y creo canciones y esto, soy muy feliz así Bien, acá está el señor Juan Picotto Es un artista muy versátil porque, qué sé yo, hace 10 minutos le dijimos bueno, puedes tocar el microcore, listo, y acá está tocando el microcore que es este segundo teclado, el pibe toca en mil escalas y ahora lo rebujimos a, creo que son 3 bueno esto es el señor y señores bien los encuentros son respuestas a preguntas que tal vez no nos hicimos todavía y mientras somos ese encuentro ya madura la pregunta va creando poesía hasta que el presente se hará respuesta revelada así es que de repente todas las preguntas van dejando de importar y entonces te digo vive el presente sencillamente, deja que el tiempo vaya siendo su proceso y ver el presente sencillamente, deja que el tiempo resolver todo este enigma comunicacional aah,á,á,á,á,á,á,á,á,á,á Revolución, amor, somos el mismo sol El puente es la emoción y puedo ser tu luna Mover mareas, iluminar la intuición Esa canción que nos invite a dibujar color Y terminar con este blanco, negro, absurdo, sin razón y rico Vive el presente sencillamente Deja que el tiempo vaya siendo su proceso Vive el presente sencillamente Dejar al mundo resolver todo este ritmo Comunicación Deja que la luz se expanda Deja que el silencio hable Rete a su estrella, espera Esa canción y el arte Vive el presente sencillamente Deja que el tiempo vaya siendo su proceso Bien presente sencillamente Deja que el tiempo vaya siendo su proceso Ah, 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 ah No Friedan que el tiempo voy siendo su proceso ¡Oh, oh, 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 oh! Primer presente sencillamente Vive, 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 vive el presente, sencillamente Vive, vive el presente, sencillamente Bueno, aplausos, Juan Picotto, iba muy mal